A pesar del ciclo electivo 2021, recordamos que desde este lunes y hasta el 25 de noviembre están abiertas las inscripciones vía web para el ciclo electivo del año que viene. Ahora, ¿en qué modalidad? ¿Cuál va a ser el protocolo? ¿Cómo se está trabajando? Adrián estuvo hablando con Nuri Asensio, que es supervisora de nivel inicial, justamente el área que tiene matrícula esta semana y hasta el 9 de noviembre. Vamos a ver qué nos dice la supervisora. Una propuesta de mejora de infraestructura recién para Plan Verano. A iniciarlo pasaron a Plan Verano y hay algunas pocas escuelas que ya comenzaron con arreglos por parte de obras públicas. Desde el año pasado viene pasando toda esta situación de aspo, donde las escuelas han estado cerradas y bueno, viene muy lento. Según es mi opinión, por lo tanto le pediría que se acerquen a preguntarle al señor director de obras públicas y a la delegada Nelly Cruz, que es la que tiene la información precisa porque están en contacto a diario. Estamos hablando de que algunos jardines necesitaban arreglos muy importantes para continuar con las clases. Sí, sí, eso ya fue todo informado, está informado a través de los equipos de gestión, tanto a delegación administrativa, que ya tiene toda esa información, obras públicas, como también a nosotros a través de la supervisión de educación inicial. Y en el verano, esto de la vuelta a clases en verano, ¿cómo lo ven? Nosotros en el caso del marco normativo tenemos, son 60 días que es el derecho del docente, 60 días de vacaciones en el marco de la licencia anual reglamentaria. Por lo tanto, creo que se complicaría tener, si hubiese posibilidad de una presencialidad, de tener el docente en forma presencial porque está haciendo uso de un derecho, por favor, para que la comunidad lo entienda, por un lado. Y por otro lado, también lo digo como trabajadora, deberían estar dadas las condiciones de salario, porque el problema de hoy es salarial. O sea, podemos hacer todo un análisis contextual, pero la situación en realidad también pasa por lo salarial. Bueno, ahí estaba entonces la supervisora de nivel inicial, Nuria Ciencio. Más allá de lo salarial, que es lo que detuvo las clases en la provincia de Chubut, los últimos dos años, ¿qué pasa con el tema de la pandemia? Los protocolos que bajan a nivel nacional hablan, por ejemplo, de clases al aire libre, algo que en zonas como la nuestra es impensable, al menos si se quiere trabajar con continuidad. Mientras tanto, no invitan a los padres a las discusiones de protocolo, así que se sabe poco y a cuenta gotas. ¿Cómo está la discusión en Madrid, Facundo? Siempre dejando de lado lo salarial, enfocándonos en lo netamente educativo. ¿Qué tal, Sil? Buenas noches. Primero te saludo. Mirá, el análisis que se puede hacer, primero que no vamos a saber cuál va a ser, es imposible saber cuál va a ser la situación epidemiológica que vamos a estar viviendo cuando inicie el ciclo lectivo. Por lo cual, saber cómo va a ser la modalidad de las clases, no podemos confirmar hoy, porque no podemos confirmar dentro de dos semanas cuál va a ser la situación. Entonces, hay que ver de qué manera se van a dar las clases, de qué manera se va a hacer la distribución de las aulas, y recordemos que, además de esta cuestión salarial, que hay que dejarla de lado, o no entra en este análisis específico, sí entra la situación de la infraestructura de los establecimientos educativos, no solo en Comodoro, sino en toda la provincia de Chubut. Hay muchas escuelas que no están en condiciones de iniciar las clases aún. Un año entero sin clases de manera presencial, uno imagina que el gobierno ha aprovechado este tiempo sin actividad en las aulas, de manera presencial, para que el 2021 inicie con todos los establecimientos educativos en condiciones óptimas, al menos en lo que tiene que ver con la infraestructura. Exacto. Y hay que ver qué matrícula hay también, ¿no? Porque otro debate es, con el tema de las clases virtuales, grados que son clave, como primero la lectoescritura, por ahí sería más razonable que los chicos repitan para poder hacer el ciclo normal, o los de los últimos años, o los años en los que aprenden divisiones específicas, y no se los hace repetir por la cuestión de las vacantes. Se está pensando en la vacancia, poder tener lugar para los que siguen, y no en el ciclo de aprendizaje del chico. En una provincia donde la virtualidad es algo tan desigual, y hubo quienes pudieron tener la continuidad en casa con el apoyo paterno, y chicos que directamente no, porque les faltaba una cosa o la otra. La conectividad o un papá con una formación que pudiera guiarlo. Y chicos además que llegaron a 2020 sin saberes de 2019 y 2018, con varios meses sin poder ir a la escuela, un chico llegó a quinto grado sin cuestiones básicas que debería haber aprendido en tercero y en cuarto y que no lo hizo, o lo hizo de forma muy compactada, porque hubo muchos meses sin clases, tanto en 2019 como en 2018. Y 2017 también tuvimos la emergencia climática, así que también hubo algunos periodos en donde no hubo clases de manera virtual. El último año que hay registro de que hubo clases de manera regular, por decirlo de alguna manera, en la provincia de Chubut, fue el 2016. O sea, estamos hablando de hace cuatro años. Claro, vos llegaste al último año de secundaria, digamos, no estoy seguro si es quinto o sexto, no quiero decir algo que no es. ¿Qué parece? Ahora sexto, bueno, llegaste a sexto sin cosas que en cuarto y quinto tendrías que haber aprendido y no las aprendiste, o las aprendiste de una forma ahí muy escueta, ¿no? Como tratando de compactar todo y sin poder fijar esos conocimientos. Entonces, es muy difícil, ¿no? Terminar la instrucción secundaria, dar el salto a la universidad para aquellos que lo van a hacer, que siempre es traumático y difícil en términos pedagógicos, sin además cosas que en la mitad del proceso de la secundaria deberías haber aprendido y no las viste. Sí, Facu, pero no solo en la universidad. ¿Acceder a un trabajo calificado? También, sí, sí. Pensaba en esto de seguir el camino de la instrucción, digamos, ¿no? Pero es que no solamente, vos no lo necesitas solamente para seguir estudiando, para desenvolverte en la vida diaria. Los chicos que están con problemas escolares hoy, por falta de dictado de clases, es el futuro petrolero, administrativo en una empresa, vendedor en un negocio, ingeniero si va a la facultad. O sea, es toda la mano de obra, toda la fuerza laboral de la provincia de Chubut de los próximos 30 años, 40 años. Sin duda el tema educativo también en el eje de discusión en estos días, pandemia mediante, todo también tiene este cariz en estos días y realmente la educación preocupa y mucho.